La modelo rusa compartió unas imágenes que enloquecieron a sus fans Anastasiyavitko foto. Instagram, Anastasiyavitko Anastasiyavitko dejó sin aliento a sus más de 9 millones de fieles seguidores de Instagram al publicar unas infartantes fotos mostrando sus candentes atributos. La modelo rusa no tuvo reparo en compartir unas postales en donde posó recostada en un camastro con un pequeñísimo bikini con el que presumió su voluptuoso trasero mientras tomaba un poco de sol. Dicho material, de inmediato recibió una cascada de buenos comentarios y más de 317.000 me gusta en tan solo unas cuantas horas. Aunque parezca increíble, Vidko asegura que no se ha sometido a ninguna cirugía estética y, según informó hace algún tiempo el diario británico Daily Mail, tiene unas medidas que, con una cintura de 24,8 pulgadas, pechos de 37,4 y caderas de 41,3, desafían las reglas de la naturaleza. Anastasiyavitko enloquece a sus fans con pecaminoso meneo de, booty esta chica de 24 años fue descubierta a los 17 años por el fotógrafo de moda Ambar Norofi, desde entonces, se ha dedicado a posar frente a las cámaras, habitualmente ligerita de ropa o con reveladores atuendos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!